Entre los grupos legislativos del Congreso del Estado, hay coincidencias para consolidar un sistema estatal anticorrupción con dientes que combata a fondo, castigue y erradique la corrupción. Al manifestar lo anterior, Vingen Rementería Molina, diputado presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, adelantó que en el análisis de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, cuyo dictamen podría someterse a votación el próximo martes, contempla la desaparición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar paso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como un organismo autónomo del Poder Judicial y con independencia presupuestaria, que será integrado por cuatro magistrados nombrados por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador. En el dictamen que se someterá a votación, se conceden 90 días al titular del Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para establecer todas las leyes secundarias. Es decir, una vez que se aprueben las reformas constitucionales, se creará la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción y el nombramiento de su titular, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y las adecuaciones para quitar el fuero a los servidores públicos y acotar más los tiempos para la fiscalización de las cuentas públicas. Yo considero que es muy importante que, sobre todo en el Estado de Veracruz, que hemos sido catalogados desafortunadamente en administraciones anteriores por este tema, que Veracruz no puede escatimar en el tema de la lucha contra la corrupción. Tenemos que crear un sistema estatal complejo anticorrupción, un sistema estatal robusto. Dijo que los diputados locales tienen que otorgar todas las facilidades para que el sistema estatal anticorrupción funcione correctamente y garantice que la persona que incurra en faltas administrativas dentro de la administración pública, sea del nivel que sea, se juzgue de manera correcta. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.